Y el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, expresó que de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, las y los legisladores de Morena están listos para cerrar con broche de oro la 65ª legislatura a fin de consolidar el marco legal de la transformación. En el marco de la mesa de trabajo con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y Zoe Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, por motivo de la sexta reunión plenaria del grupo parlamentario, el líder morenista expresó que debe predominar el bien general de la gente bajo el enfoque de privilegiar las necesidades de los sectores más vulnerables. Para tales efectos, manifestó, se emprenderá la defensa de los derechos del pueblo en materia de bienestar y salud, reflejados en las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal. Ignacio Mier expresó, vamos a esperar a que lleguen. Son en materia laboral, que está relacionada al artículo 123 constitucional, en materia de pensiones, en materia de protección al salario mínimo, garantizando que su incremento no esté nunca por debajo del índice de inflación, el cual ya lo tenemos en ley, pero queremos que quede en la Constitución. Informó que el paquete de iniciativas será enviado en su totalidad a la Cámara de Diputados el próximo lunes, que es 5 de febrero. ¡Suscríbete al canal!